Va a ser un couscous de pimientos asados, pepino y queso feta. Y alguna cosa más. Pero no las puedo decir todas porque entonces ya habré dicho los ingredientes. Venid por aquí, os los cuento. Tenemos por aquí 200 gramos de couscous. Es un couscous que venden con verduritas deshidratadas, con algún fruto seco. Y a mí me hace bastante gracia, está muy rico. Si no, un couscous clásico también nos vale. Por aquí tenemos pepino holandés. Este pepino alargado. Y a mí me gusta especialmente porque tiene una piel muy finita. Y así no lo pelo. No es por pereza, es porque así aprovecho la piel. Que ya sabéis que es algo que me gusta mucho. Coceremos el couscous con 300 gramos de agua. 200 gramos aproximadamente de couscous. 300 gramos de agua, un poquito más de agua que de couscous. Y por aquí tenemos tres pimientos asados, morrones, con todo su caldito. Que eso es una auténtica maravilla. El caldito irá para la vinagreta. Tomates cherry de diferentes variedades. Cebollita morada. Queso feta. Y luego para rematar, menta, vinagre de jerez bien recio, granada, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta negra. Así que manos a la obra. Menos samba y más trabajar. Vamos a poner a calentar el agua. Sabéis que, bueno, nos gusta enseñaros diferentes formas de hacer, de preparar las recetas. Y entonces el couscous casi siempre lo hacemos. Calentamos el agua en el microondas, ponemos en una bandeja. Hoy lo vamos a hacer diferente. Pues por si hay alguien que no tenga microondas, claro que sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos un poco de sal al agua. Le ponemos también pimienta negra. Podríamos ponerle incluso ras al hanud y hacer un agua especiada, que tendría un saborcito muy agradable. Pero como le vamos a meter tanta mandanga a este couscous, que además lleva las verduritas deshidratadas, tiene mucho sabor, con el agua va a quedar perfecto. Muy bien. Bueno, cogemos por acá y en una olla ponemos el agua. 300 gramos de agua. Seguid las instrucciones del fabricante, del couscousero, que sé si cómo se llama, y no sé. Y coceremos de esa manera. De todas maneras, siempre hay que actuar con prudencia, porque ni la pasta suele cocer en el tiempo que nos dicen, ni el arroz, ni tampoco el couscous. Entonces hay que estar un poco atento. La primera vez igual fallas un pelín, pero a la segunda, si no cambias de marca de couscous, te va a salir igual. Esta semola maravillosa de trigo, que al final lo que haces es una ensalada de pasta. Muy bien, tenemos eso. Además, pues mira, vamos a coger el pimientico y lo vamos a pelar. Esto es lo más sencillo del mundo. Vamos a pelarlo. Los hemos asado a 220 grados durante una hora. Cuando veamos que la piel se empieza a torrar, sacamos del horno, tapamos con papel de aluminio, y así se hace una especie de vaporcito del propio pimiento, que hace que luego el pimiento se pele así de fácil, porque se ahueca la piel y se despega de la carne. También es cierto que hay algunos pimientos que ni aún así, pero de estos ha habido suerte. Lo hacemos con la mano, sin ponernos dengosos o niquitosos, que es un sinónimo. Mira, la palabra niquitoso, que está aprobada por la RAE, por cierto, me he quedado más tranquilo, pues bueno, significa una persona muy minuciosa o muy escrupulosa, con mucha delicadeza a la hora de realizar algunas tareas, muy exagerada en su forma de hacer las cosas. Entonces, niquitoso, claro, que no puede tocar esto. Una persona niquitosa igual no podía tocar esto, o igual lo podía hacer, pero luego ve una pepita y la aparta. No seas niquitoso ni niquitosana, disfruta de la vida. Mánchate las manos y comete las pepitas del pimiento, que por una no te va a pasar nada. Picamos esto bien fino, como si fuese caviar. Aquí tenemos el caviar de pimiento, que es así como se llama el pimiento asado, o a la berenjena también, cuando lo picas con el cuchillo, pues a conciencia, y se quedan como pequeñas pelotitas de caviar vegetal. Y aquí el jugo, que es donde vamos a hacer la vinagreta, el jugo de los pimientos asados, para no desaprovechar ni un ápice de ese sabor. Entonces, ahora, ya nos hierve el agua con la sal y con la pimienta. Apagamos el fuego, perfecto. Echamos el cuscús, esa sémola de trigo, que lleve o no lleve verduritas deshidratadas, frutos secos, especias o lo que sea. Pues es pasta, básicamente. Y con ella, ¿qué vamos a hacer? Pues una especie de ensalada de pasta. Meneamos un poquito, para que no haya cuscús, que no toque líquido. Y ahora se trata de cerrarlo herméticamente, para que esto cueza al vapor. Entonces, ponemos la tapa, dejamos ahí tranquilamente. ¿Cuánto? Cuatro minutitos nos dice el fabricante, y en este caso ya lo tengo comprobado, que son suficientes cuatro minutitos. Así que ahí lo dejamos cuatro minutos, fuego apagado, muy importante. Seguimos con nuestro trabajo de cuchillico. Mira, vamos a hacer la vina de vida. Vamos a coger unos brotes de menta, bueno, brotes. Estos son las hojicas más grandes. Los brotes los guardo para terminar los platicos, para poner por encima, pero cuando quiero picar, lo que hago es coger las hojas más grandes. ¿Podéis usar menta o hierbabuena? A mí la verdad es que digo menta por defecto, y debería corregir eso, porque es hierbabuena lo que uso muchas veces. ¿Por qué? Porque la hierbabuena es más aromática y menos picante. Entonces, me gusta un poquito más. Pero vamos, que si no hubiese hierbabuena, por lamenta mentira. Picamos en juliana muy finita. Perfecto. Y una vez que tienes la juliana, vuelves a dar una pasada. Pero no hay que picar demasiado, porque se pierde todo el aroma de la hierba. Las hierbas, si se puede, hay que picarlas lo mínimo posible. Y en este caso no molestan en absoluto, así que para adelante. Y ponemos en nuestro jugo de pimiento, en el botecito, que vamos a usar como emulsionador de las vinagretas. Una vez que tenemos eso, un vinagre recio, recio, y ponemos una parte de vinagre. Ponemos también aquí un buen pellizco de sal y aceite de oliva virgen extra. Y tenemos una vinagreta de hierbabuena espectacular. Ponemos doble de aceite que de vinagre, pero no más. Cerramos y emulsionamos. Y justo antes de usar, que esto es lo maravilloso de estos botes, le puedes dar otro meneíto. O sea, que si se ha desemulsionado, lo volvemos a emulsionar. Y el emulsionador que lo emulsione, buen desemulsionador será. Me he tirado a la piscina. Podría haber salido mal, pero he salido airoso. Bien, tenemos el pepino holandés. Me refiero a este, que ya os veo. Tenemos aquí el pepino holandés. Vamos a lavarlo y a secarlo muy bien. Y ahora lo que hacemos, este pepino me mola mucho porque se come con piel. El otro también me lo como con piel, pero hay mucha gente que no le gusta, ¿vale? Que es demasiado recia la piel y yo lo entiendo. Yo es que soy un poco zoquete. Entonces, para un comensal no lo pondría, pero yo me lo como con piel. Este sí que es para todos los públicos. Tiene una piel lisa y muy fina. No es rugosa como la del pepino. No, por cierto, este pepino se llama holandés la variedad, pero está cultivado en España. Así que no he traído pepino de Holanda, cosa que me costaría un sacrilegio, un sacrificio, sabiendo que tenemos aquí unos pepinos impresionantes. España, tierra de pepinos. Bueno, por aquí. Cogemos y picamos en daditos y ya tenemos el pepino. ¿Le queréis quitar las pepitas? ¿Sois muy niquitosos con el tema de las pepitas? Madre mía, si sois niquitosos. Pues se las quitáis. ¿Cómo lo hacemos? Mira, vamos a quitarle a un viaje. Cogemos por acá, cortamos por la mitad y pasáis por aquí. ¿Qué objetivo tiene quitar las pepitas? Pues muy sencillo. Vais a eliminar mucha agua de la receta y si el pepino te sienta mal porque te repite, en las pepitas está el problema, o gran parte de él. Así que con esto ahorras mucha repetición de pepino. Venga, vamos a picarlo todo en daditos, los cherries, la cebolleta y el contador está. Me imagino que arriba me avisarán porque yo ya he perdido el Oremus. Venga, que tenemos todo picadito y solo nos queda ensamblar. Así que vamos a ello. El cuscús está cocido, destapamos y le ponemos un poquito de aceite de oliva virgen extra para lubricar. Aquí la función que cumple el aceite, aparte del saborcito que nunca está de más, es lubricar. Y con un tenedor, cuidando porque la cazuela es de teflón y no queremos dañarla, vamos rascando un poquito y soltando este grano maravilloso. Decía que es un cuscús templado y es una cosa que me ha dado últimamente y que mola mucho, que es las ensaladas de pasta y esto no deja de ser una cosa parecida. Las mezclo en caliente, no refresco la pasta, dejo que se enfríe ligeramente, pero no las pongo de la nevera. Y lo que sí que pongo en la nevera o fresquito son los vegetales. Y ese contraste de la pasta caliente con los vegetales fresquitos os aseguro que es una pasada. Y encima gana mucho en sabor, porque la pasta caliente tiene bastante sabor y porque además ese calorcito hace que los vegetales suelten también más su sabor. Aquí me quedo, como si fuese esto un jardín zen, removiendo un momentito, para convertir este cuscús en un cuscús de pimiento rojo asado. Vaya colorazo que le está dando. Buah, maravilloso. Lo tenemos listo, así, bien entremezclado todo y nos vamos a la bandeja donde vamos a servir. Vamos a ponerlo todo bien cupido. Ya veréis qué chulo. Cogemos por acá y volcamos nuestro cuscús de pimientos asados. De momento es solo de pimientos asados. Una combinación maravillosa. Y ojo, os digo una cosa, así ya estaría tremendo. Pero yo he hecho en falta vegetales frescos. Cuando hay un guisote para comer hay que esforzarse, obligarse y cuando no también. Bien, a ver, si tienes ensalada para comer ya sea por hecho. Lo que quiero decir es que en la dieta hay que introducir vegetales frescos every day, todos los días. Al centro de la mesa no cuesta nada. Pela dos zanahorias, pela un pepino. Si no te apetece currártelo, pues una ensalada en un plato, pues haz eso. Simplemente pela unos cuantos vegetales, los plenes al centro y pones algún untable si quieres y ya está. O simplemente así para ir picando antes de la comida o durante. Y vas a tener el aporte de vitaminas que le hace falta al cuerpo. Importante esto que estoy diciendo, de verdad, es una costumbre maravillosa que va a mejorar mucho vuestro estado de salud, sin duda alguna. Ponemos tomatitos cherry, la cebolla morada, todo esto lo hemos cortado bien finito y en diferentes formas. Ahora cogemos por acá la granada. Tierra soñada por mí. Le vamos a poner unos gránicos de granada roja, roja. Mira, mira, qué barriada y qué de zumera que está sacando. Se está manchando la bandeja, pero no me importa porque tengo torta. Además, cogemos el queso feta y desmigamos por todo. Ahí lo tenemos. Muy bien, abundante queso feta, que cuando se combina con otros ingredientes, la verdad es que da un chute de sabor tremendo. Y ya por último nos queda la vinagreta. Vamos a emulsionar por última vez y vamos a poner encima. No hace falta mucho, no pasa nada si sobra. Esto lo tienes en el botecito en tu frigo y cuando te lo pida el cuerpo, o mira, esos vegetales de los que os he hablado antes, se la pones y chispum. Un poquito por encima. Y lo tenemos listo. Pedazo de bandeja de cuscús que nos hemos marcado. Es de pimientos asados, queso feta y muchos más vegetales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!